Y en la venta es su vida, se a noche vuelve con ella Y en la venta es su vida, se a noche vuelve con ella Baitando en su tamborera Y en la venta es su vida, se a noche vuelve con ella Y en la venta es su vida, se a noche vuelve con ella 2, 4, 4, 4, 6,7! 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10! ¡Eso es lo que va! ¡�craviado, inflecto! ¡Granito! ¡Por favor! ¡Cíganos! Y el grito de las solteras ¡Ah, toma bien! ¡Déguate! ¡Déguate! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no quiero desarte más, ya no quiero desarte Y vivir, ahora sé que sufriré Y vivir, ahora sé que sufriré Y vivir, y vivir Y vivir, y vivir Y vivir, ahora sé que sufriré Y vivir, y vivir ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!